Estas fincas son fincas de un y medio acres hasta tres acres Cinco acres, nueve acres, diez acres de tierra con su casa A unos precios muy espectaculares se consiguen Casi que usted está comprando la casa y le está regalando la tierra O está comprando la tierra y le está regalando la casa Porque los precios son precios muy baratos Esto está casi que en una unidad cerrada O sea, no hay sino una sola entrada nomás No tiene más entradas a la casa Olga Rojas Olga Rojas Olga Rojas Casas para la venta Estas son fincas Aquí he conseguido una casa Son casas para la venta Desde acre y medio hasta tres acres, cinco acres, diez acres Son casas como casas finquitas Se consigue de 180, 190 hacia arriba Es una zona muy bonita Muy espectacular Es una casa donde usted puede hacer su garaje Puede hacer, cuadrar los carros que quiera Puede cuadrar la lancha Porque tiene, tiene muy buena, muy buen terreno Cerca de los centros comerciales, cerca Cerca de todo Aquí están haciendo una casa nueva Aquí están haciendo su casa nueva Aquí están haciendo su casa nueva Cerca de todo ¿Qué pasa? Son picas muy bonitas, con todo lujo, pero con un acre, dos acres, tres acres de tierra. Son picas muy bonitas, con todo lujo, 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 con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.